Fue algo bastante complejo, dado que la marea estaba bajando y ahí se nos dificulta un montón para bajar la embarcación. Cuando recibimos el llamado al 106, de la guardia se activa un protocolo, nos avisan a nosotros y lo que hacemos es vestirnos enseguida, preparar el semirrígido, verificar el tema del agua y todo eso, y bueno, gracias a Dios se pudo salir, pudimos bajar la embarcación y fue un accionar bastante rápido. Con la ayuda de la comunicación con la gente de defensa civil y policía, nos estábamos acercando y cuando nos vamos acercando hacia el Muelle Cap, que nos dijeron que la persona estaba ahí, la visibilidad de por sí ya era poca, no la podíamos hallar hasta que acá mi compañero, el Cabo Segundo Peña, escucha el grito de la chica y ahí la logramos visualizar. Gracias a Dios se pudo sacar con vida, estaba agarrada sobre un témpano de hielo, que eso para mí fue primordial, porque en la realidad que si no estaba agarrada no la podíamos poder encontrar por las bajas temperaturas que había. Nosotros decimos acá, no somos solamente nosotros, somos un puño, hay gente atrás nuestro, que sin ellos tampoco podemos hacer nuestro trabajo, porque tenemos el chofer que nos tira la embarcación al agua y la gente que nos avisa, el radio operador, ayudante de guardia, cabo de guardia, ellos son también un eslabón muy importante. Es fundamental esto para asegurar la rapidez del operativo. Sí, siempre, y siempre lo bueno es que siempre las personas están, los mismos compañeros están en predisposición. Tenemos gente que se la llama y viene a acudir inmediatamente porque, bueno, ahora en la época de invierno las temperaturas son muy bajas y se puede llegar a complicar algo, pero gracias a Dios salió todo bien. ¿Es la primera vez que lográs un rescate de estas características? Porque muchas veces, lamentablemente, no se puede llegar a buen término. Bueno, de lo que va a mi caso, de que yo estoy en el 2016 acá, ya tengo cinco rescates, gracias a Dios todos con vida. El más complicado, por así decirlo, por las temperaturas fue el de ayer y, no, gracias a Dios, yo por suerte todos con vida. Si viene su labor, pero ustedes cómo lo viven como personas? Y, bueno, nosotros, cuando tomamos servicio de guardia, para nosotros es estar con calma y nosotros esperamos el llamado y ahí tratar de acudir lo más rápido posible para poder llegar a asistir a la persona, ¿verdad? Sabemos que el clima acá no ayuda mucho, se nos complica, el tema que la marea sube y baja, se nos complica bastante, porque por ahí, si la marea está baja, se nos imposibilita sacar la embarcación y ahí vemos y buscamos la forma de acercarnos vía terrestre y tratar con algún cabo lo salvavidas y, bueno, si tenemos que meternos a nadar, vamos a tener que meternos a nadar, es así.